¡Más de 30 personas trabajando! Así es. ¿Y cómo es para ustedes ser parte de este equipo? Bueno, yo estuve en mi taller y mi nexo con el canal fue Amparo, la divina, que la conocí justamente con ese trabajo y me enamoré de Amparo. Es hermosa y ella creo que fue la que ató todos los cabos y la que hizo de resorte emocional para todos nosotros, porque es muy intenso, es un trabajo muy intenso. Nosotros no sabemos quién está detrás de la máscara y bueno, la que hace las pruebas y recibe todos los detalles que hay que acomodar y que hay que resolver, todo sobre la máquina, porque se va grabando, se va terminando de hacer reformas. Es ella. Entonces, bueno, el saludo para Amparito, que se animó a salir a... ¿Y en tu caso también? En mi caso, yo empecé en la primera temporada acá en el taller del canal. O sea, en la segunda fue como mitad de mitad, ya pasé a mi taller, pero sí, la experiencia es increíble. Es un trabajo... La primera vez que veo la magnitud que tiene... ¿Y cómo es el trabajo en equipo? ¿Cómo se plantea, bueno, cuál es la máscara y cómo se divide cada uno el trabajo? Quién hace cada cosa. Claro. Generalmente hay una lista de personajes para la temporada, entonces ahí es como que se ve cuáles son a copiar tal cual o cuáles tienen otro margen de interpretación para dar un toque más personal, ¿no? Claro. Es decir, para acá no sea una copia. Entonces, en otros casos, los que sean, por ejemplo, como mencionaba Amparo, los autóctonos, es como que sea la yota de diseño, directamente, entonces arrancás desde cero con personas. ¿Cada uno hace uno o muchos trabajan en uno? En realidad es grupal. De pronto uno empieza con la forma del cuerpo y después el grupo empieza a forrar, a hacer todo lo que es detalles visibles, ¿no? Por ejemplo, hablemos del camello que fue una de las últimas máscaras. ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso... ¿Vos, Federico, fuiste el encargado de hacer camello? De hacer camello. En mi caso, me encargué de la máscara y le cambié un poco la estética también a... que trabajamos en conjunto con... ¿A qué recabas? Sí, en realidad eso fue cuando ya había empezado camello, que ahí estaba haciendo unos aportes para generar... para fortalecer la imagen del camello, agregarla en la mochila para que pareciera una joroba, cambiarle un poco la onda y yo le tiraba ideas a Amparo, Amparo las atajaba y decía, bueno, vamos con esto y bueno, el que tira las ideas se tiene que hacer cargo. ¿Es mucho de prueba y error también? Sí, sí, sí. En mi caso, yo empiezo todo en 3D, modelo todo 3D. Imprimo la pieza que voy a hacer, las cabezas, por lo general, y de ahí saco los moldes. Y está modelado, uso un busto mío digital, de un scan mío, y ahí veo por dónde va a ver... Es otra cosa, la persona tiene que ver y tiene que ver, claro. Claro, y es importante también tener en cuenta, tener la idea del espacio que va a haber adentro. Si veo que la máscara me queda muy cerca, busco que tenga una rejilla grande o alejarla o cambiarle de volumen. Claro, el peso, todo, hay que medir absolutamente todo, ¿no? Sí, sí. Y además la expresión. Eso es fundamental. Eso es lo más difícil de lograr, yo creo, y lo lográs realmente. La expresión de camello es maravillosa, ¿no? Es maravillosa. Fue uno de los que disfruté mucho haciendo camello. Ahí estamos viendo los lentes de camello en la impresión a 3D, ¿no? Ahora, Federico, ¿desde qué te dijeron? Camello es una máscara. Desde que te sentaste en la computadora a diseñarlo hasta que vimos la máscara terminada. ¿Cuántos días te llevó? Estaba con otros, estaba con Carnaval también y estaba mechando muchas cosas. No sabría ciencia cierta, porque es como que vas haciendo... Un poco de todo. Entre que en un proceso estás secando algo o estás esperando el material, vas haciendo lo otro, pero no sé, puede haber sido 10 días, una semana, más o menos. Hoy decías que es fundamental, obviamente, el detalle, ¿no? Y quién iba justamente a ver, a juntarse con el artista, el amparo. ¿Cómo eran esas devoluciones? Porque de repente se pensaba determinada cosa. Va, esto quedó buenísimo y cuando se volvía decías, no, esto no va. O aquello no va. Tiene cabeza más grande, ¿no? Claro, más bajo, más baja. Sí, pasa, pasa. O se deforma en el viaje, porque en el caso de Gamello tenía un alambre para poder darle forma al cuello y que no tocara nada. Se deforma en el viaje y dice, ah, le tocan la nariz. No, pero hay que... Entonces, bueno, venir hasta acá a hacer esos retoquecitos o algún toquecito de pintura, porque en la foto con las luces se quemaba demasiado. Siempre hay que estar haciendo algún ajuste. Y en el caso de Mulita, ¿cómo fue? Bueno, Mulita fue una de las que se empezó de cero y yo la había presentado como una Mulita, nada más. Y después en un momento dije, bueno, pero no tiene como un rol determinado, es solamente una Mulita. Yo argumenté que el caparazón era como la armadura. Entonces, el comentario fue, ah, bueno, como un samurái. Claro. Ponele, y ahí quedó. Claro, Mulita, samurái. Fui hacia ahí. Sí, pero sí, sí, lo pensé como con la posibilidad de quitarle paneles o agregarle para adaptarlo al cuerpo, porque no sabemos quién lo va a usar y demás, entonces como que todo era adaptable para el funcionamiento. Pero sí, fue un trabajo. Claro. Y otra cosa maravillosa que dijiste es el traslado, ¿no? Porque uno veía pasar de repente Amparo, alguno de ustedes, con todo cubierto, ¿no? Porque no solo no vemos a la persona que está ahí adentro del traje, sino que además no se ve el traje por ningún lado. Claro, te descubré en la pantalla. Cuando empezamos no teníamos idea tampoco de las dimensiones de la puerta de entrada y nos habíamos ido a las alturas que después cómo va a entrar, sostener una cabeza, va a ir a recortar todo. Y cómo es para ustedes ver el resultado final y ver los shows, ¿no? Con todo y ver el traje ahí luciéndose. Me imagino que es también tremendo orgullo. Sí. Es un aprendizaje, básicamente, el cambio de óptica. Uno lo tiene enfrente y lo piensa para verlo de cerca y después cuando lo ves con todo armado de luz, el sonido de... Perfecto. Cambia completamente. Yo no tenía esa experiencia de ver en cámara un producto. Claro. Si en el escenario, a distancia. Y que es diferente. Totalmente. Pero hablando de que habían trabajado en la primera temporada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue con Monstro? Ah, eso estuvo buenísimo. Fue uno de los primeros disfraces que me lo probé yo. Si me servía a mí, le servía a cualquiera. Entonces, como listo. Ese es otro detalle, ¿no? ¿Quién se prueba? Hay que ir probándolo. A ver la movilidad, ¿no? Por ejemplo, con Catrina había que pintar un esqueleto sobre una calza. Entonces, alguien se lo tenía que poner para marcar el largo de huesos y demás. Entonces, como que siempre la prueba tiene que estar. Entre todos ahí logrando. Sí. Qué divino. Ahí estamos viendo a Monstrito. A Monstrito. A Monstrito que generó amor. A Monstrito. Este es el dibujo, ¿no? Claro. ¿Qué experiencia de la segunda temporada versus la primera? En eso de prueba y error también. ¿Optimizaron los tiempos? Sí, eso tenés un camino hecho en cuanto a funcionamiento de materiales. La dinámica del grupo, que en la primera no nos conocemos tanto. Entonces, como que ya el fuerte de cada uno se conoce. Y después, ya sabemos que no tenemos que efectivizar tanto en cuanto al apego al personaje. Claro. Los cambios son todos los días. Entonces, de pronto, esto no funciona, se descarta. Claro. Ahora, la cantidad de gente que está pidiendo también los muñequitos en miniatura, ¿no? Porque por todos lados. En las redes era, por favor, quiero uno, quiero uno, quiero uno. Bueno, no estén pensados en un futuro. Bueno, pues es una liga de negocios. Yo creo que sería un hecho. La verdad que sí. Quedamos todos enamorados con la magia. Queda ahí pendiente. Queda ahí, queda ahí. Bueno, felicitaciones realmente. A ustedes y al resto del equipo. Un trabajo maravilloso. Qué maravilloso. Gracias. Yo les puedo pedir un, meter un chiquito. Sí, claro. Hoy a las seis de la tarde hay una muestra del MUMI de la comunidad armenia. Que ahí trabajé para, hice una escultura, una réplica. Que nada, los invito a que vayan porque es un trabajo increíble que están haciendo ahí con la dirección, Luis y Seba, que está por parte de la Universidad de la República, que es toda la comunicación del MUMI. Es increíble el trabajo que están haciendo en el MUMI para conocer la diversidad cultural que hay en Uruguay. No solo la diversidad cultural, gastronómica, musical. Sí, sí, de todo. Yo es la segunda instancia que trabajo con ellos. Trabajé también con la Valenciana. Hice una falla valenciana. Y lo que aprendés en cada trabajo y te asombrás el Uruguay que tenemos. Entonces, bueno, invitarlos para que... Es en la graciada, ¿no? No, no recuerdo bien. En Ciudad Vieja. Ah, en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja es el MUMI. Ah, no. No recuerdo la dirección, perdón. Ah, bien, bien. No, pero buscan ahí el MUMI. Pero buscan el MUMI, está en Instagram, están las redes, está muy bien. Eso es hoy, 18 horas. Hoy, 18 horas. Perfecto. Pregable. Gracias, mamá. Buenas tardaciones, ¿eh? Y recordamos que hoy, ¿eh? Hoy. Tienen la máscara 2 a 3 y hoy se descubre una nueva máscara. Vamos a ver quién. Bartolomé Mitre, 15,50. Muy bien, Jocas, es toda. Tremendo. Muy bueno.